hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo este es el primer vídeo de un ciclo que vamos a empezar sobre cómo calcular una batería condensadores bien en este primer vídeo vamos a hacer una primera aproximación de cómo hacer el cálculo ante un proyecto en el cual tenemos que determinar cuál es el valor de la potencia de nuestra batería de condensadores bien para ello utilizaremos esta fórmula que ya iréis viendo que es básicamente la fórmula que emplearemos siempre para calcular una batería condensadores con diferentes valores de partida pero básicamente para calcularlo en fase de proyecto básicamente lo que necesitamos saber es la potencia activa de nuestro receptor multiplicado por la diferencia de tangentes de ángulo tangente de ángulo inicial menos la tangente de ángulo final con esto podemos conseguir el valor de la potencia reactiva de dicho receptor por tanto si queremos hacer el cálculo estimado de un proyecto simplemente tenemos que calcular la potencia reactiva para cada uno de los diferentes receptores sumándolos y al final multiplicando por un factor simultaneidad si consideramos que van a trabajar al 80% pues simplemente lo multiplicamos por 0,8 si consideramos que va a trabajar al 50% pues multiplicamos por 0,5 y así sucesivamente bien claro puedes plantear oye si yo sé que nuevamente los valores que me dan de placa de un receptor no es la tangente de phi sino es el coseno de phi bien aquí os pongo un chuletario donde tenéis una correspondencia un poco de normas mnemotécnicas para acordaros de cuál es la correspondencia entre el coseno de phi y la tangente de phi bien la más fácil es la que se más emplea normalmente cuando no tenemos los valores de placas de un receptor es considerar un coseno de phi de 0,8 ya que directamente su tangente de ángulo es 0,75 cuando hablamos de coseno de phi 0,8 es lo mismo que hablar de una tangente de phi de 0,75 otra que es muy habitual es la de coseno de phi 0,95 que es su tangente de ángulo es 0,33 también tenemos coseno de phi 1 que su tangente es 0 por tanto una instalación donde quedamos un receptor que desconocemos su valor de coseno de phi y estimamos que su valor puede ser 0,8 y lo queremos llevar a coseno de phi 1 simplemente tenemos que multiplicar la potencia de placa de ese receptor por 0,75 de esta forma obtendríamos el cálculo de potencia para llevar ese receptor de un coseno de phi de 0,8 a coseno de phi 1 ¿vale? y así lo podemos hacer sucesivamente con los diferentes receptores sumándolos y multiplicando por el factor simultaneidad ¿de acuerdo? bien, si tenéis cualquier duda o podéis dejar cualquier comentario directamente en este vídeo o en el blog de fornex.es hasta luego